Más o menos si la Puebla Pajano es como un truco de mi amor, este año, entre un truco de mi amor. Entonces, bueno, eso es lo que cuento que hay, donde lo toman, que hubiera de nosotros. Yo quedo antes con un millón 500 años. Es Marta, que va a entrar ahorita a saludarles a todos. Che, yo soy yo. Ya lo traen. Ahorita, ahorita se puede. Yo me senté con Eva y con un amigo Carlos Mende. ¿Y cuánto? El amigo Carlos Mende. De un hombre, no me hace nada. Y tú crees que se ha bajado. Entonces, si yo cuento, sí. Es un contacto. Quiero ayudar. Es lo que puedo usar. Y yo no quiero. Hay un contacto en el tema de comunicaciones allá. Que yo voy a tener que ir. No te lo pongo en la ley. No me voy a llamar. Con mucho entrecredo. Para empezar, que tengo un tiempo. Y esta señora es la que te iba a conocer. Y si no, él, hermano, ya te va a ayudar. Me senté con la tipa. Tres minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. De verdad. Solamente por sentarse conmigo una tarde ahí. ¿Tú crees que sí lo va a dar? Pero por supuesto que lo va a dar. Ya estaré listo. Entonces, yo digo, yo quiero darme un punto. Y yo quiero hablar con tu tema personal. O sea, que tú cuesta que tu niñito esté bien. Que tú estés bien. ¿Y qué ha llamado? No, el cuadrito que tenemos. El cuadrito. Ya lo tenemos. Tanto, tanto, diez. Sí. Tanto, tanto, cinco. Ese. Tanto, dos. Ese. Sí, porque si levanta un millón. Es lo mismo que se levanta un millón. Si lo levanta un millón. Ese. Ese es un cuadrito. ¿Quién lo hizo? Me lo dio Aaron. Sí. Sí. Mejor un... ¿Quién me lo dio Aaron o tú? Yo te lo dije con Luis Cera. Que lo montaras así. ¿Está montado? ¿Está montado? Están usando así con Isadora. Ah, que yo se lo dije hasta ahora que se monta. Ah, sí. Entonces. Yo le... ¿Qué era? Le... ¿Qué era? Yo le dije a mi granito. Va a ser algo. Estaba en mis relaciones. Personal. Tenía informado a la gente. Tenía informado a los tipos. Darle información. Utilizar todos los atributos. Yo le dije, mira. Me encanta la respuesta. Creo que la necesitamos. Me gusta. Déjame la guardia. Para que me diga si o no. Y otro con él. Y te dice. Tres la delante y la de cómo se dice. A mí me parece perfecto. Porque Sara no se va a esto. Yo no tengo problemas. Pero sí quiero. Pero formalizar la estructura. A mí me parece. La estructura final. Con Alejandro. Sí, estructura. Pero todo. Con él. Te digo algo para que tú lo sepas. Alejandro no hay que parar la vaina. Si no es que como estaba seco. No, yo tenía su mayoría. Y tú sabes que tú lo sepas. Toda la tienda. Que yo he trabajado con Alejandro. Alejandro no va a morir sin el mismo día. No, perfecto. No, perfecto. tenla.